Vamos a hablar de la castración en los perros, en este caso en los perros macho. Hace poquito nos sucedió que vinieron unos clientes, una pareja, a la residencia canina y bueno, básicamente yo vi que habían castrado al perro y le pregunté que por qué lo habían castrado. Ellos me decían que porque estaba muy nervioso. Así que este vídeo es para que sepáis que la castración no deja perros tranquilos. Ellos me comentaban que es lo que suele ser, este tipo de conversaciones con educadores caninos, los que estamos todo el día trabajando, es muy típica, los educadores caninos escuchamos esto todos los días, a montones. Entonces le pregunté que qué tal le había ido y me decían que sí, que le habían notado un poquito más tranquilo porque se le notaba más tranquilo. ¿Y en qué os basáis para realmente? ¿Tenéis anotaciones? ¿Tenéis en qué comportamiento se ha bajado, ha subido? ¿Tenéis esa información? No, pero en realidad lo vemos más tranquilo. Y le digo, normalmente este tipo de cosas no está asociada a que el perro esté más tranquilo. ¿Vale? Sí, pero lo hemos notado. Digo, sí, ¿cuánto tiempo hace que has castrado a tu perro? Dice, bueno, hace una semana y media. Y el nivel de testosterona, evidentemente, en ese tiempo todavía no había dado tiempo a bajar. Así que es, bueno, ya veis, su gestión. ¿Vale?